Bienvenidos al canal gente como andan, como siempre estoy en directo todos los días en twitch.tv barra del tincho juegos y hoy estoy respondiendo solicitudes de quitar baneo como ustedes saben todos los días hago directo 18 horas, el día es cada hora maña temprano y hoy vamos a responder esta solicitud de desbaneo que tenemos por acá en pantalla voy a mover un poquitito esto y voy a quitar algunas escenas para que ustedes lo vean, si? bueno, acá vemos todo empezó de la siguiente manera pasame el model bus, todo viene hasta acá 6 por no darme el gratis xd, igual que acá, si no me llegan mis 6 cofres, llamo a la policía AUX, 20.000 son estafadores, si mis cofres no Vicente, te baneo xd a ver, vamos acá, vemos el mensajito, dice lo siguiente bueno pa, disculpa, no quise ofenderte, si quieres no me de los 5 cofres pero desbaneame a ver llamarme estafador si no me dan los 6 cofres, llamo a la policía está está al bordecito, eh está al bordecito yo le voy a poner acá el mensaje diciéndole bueno, te perdonamos pero es la última vez que me punto 1, paréntesis solo hago mi trabajo de estremear y hago lo posible para que no pase nada vos tenés que entender que el programa solo permite 10 cofres de streamluts regalar por semana lamento mucho y en los próximos en las próximas semanas se te dará los cofres por el valor de eso punto mil disculpas y no llames estafador primero aviso luego no vengas a pedir de nuevo llegamos aquí le damos enviar la decisión de quitar baneo ahí estamos y si la próxima vez comete alguna de estas cosas de nuevo le daremos baneo por mucho más tiempo bueno gente le cuento todavía estamos en directo con diferentes cositas con una barra de meta de enero con una meta de bits con varias cositas que estamos en directo día tras día así que los invito a seguirme constantemente que hacemos todos los días directos variados en el canal de twitch así que los invito a seguirme así que bueno muchas gracias a todos de corazón les recuerdo todos los días a las 18 horas directo 18 horas video y a las 21 video así que nos vemos chau chau